Música Yo sé que mi cariño Dios te encanta, yo el que quiero no, yo soy tu dueña Yo quiero que vayas a tu mundo y quiero que cuando te encuentres tuya mente Yo quiero que te vayas en otro lado para que me tumbares hoy como quieras Que encuentres un amor que no comprendas y si eres el que te quiega y más que nadie Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando pueda tardar Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando pueda tardar Yo quiero que vayas a tu mundo y quiero que cuando te encuentres tuya mente Yo quiero que te vayas en otro lado para que me tumbares hoy como siempre Yo quiero que te encuentres un amor que no comprendas y si eres el que tiene más que nadie Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando pueda tardar Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando pueda tardar Te vas porque yo quiero que te vayas Gracias